Hola, tenemos un invitado muy especial, otro invitado muy especial, Plato Fuerte, como siempre, don Richard Medina está con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos los que nos escuchan. Richard, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, pero hoy el tema es complicado, Richard. Aumento de los pasajes en transporte público, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente es lo que se conoce en economía como efecto de segunda vuelta de inflación. Si tú tienes que, las gasolinas se han mantenido caras, elevadas durante tres años, cuando debieron bajar, porque el petróleo bajó, tienes que, los choferes están consumiendo comida más cara, están consumiendo piezas de vehículos más caras, aunque el gobierno lo subsidie por un tiempo, bueno, ellos vienen a ajustar los precios de los pasajes luego de ese tiempo, o sea, que está cayendo ahora. Lo otro es que si bien no te suben el precio del pasaje, lo que pueden hacer es reducir el tramo que cubre cada pasaje. Lo que es la práctica es lo mismo que te suba que el pasaje. Claro, claro. Eso es como cuando te sacan producto de un envase y te lo venden al mismo precio. Claro, correcto. Se llama shrinklation o inflación, o stackflation. O reduce inflación, como le dicen en español. Y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Han subido qué tanto será el aumento o hay forma de que esto se controle o esto es algo que ya no se puede evitar? Típicamente, los sindicatos, el transporte, ¿no?, que gestionan las rutas, hacen un alza y el gobierno viene luego y se sienta con ellos a negociar. Entonces, es posible que, dado incluso que estamos en campaña electoral, con un gobierno que aspira a reelegirse, pues, es probable que el mismo gobierno se siente con ellos, entran y hagan una negociación de o postergar el aumento o de dejarlo sin efecto aumentando algún tipo de subsidio que les interese. ¿Y por qué parece ser como que estas negociaciones siempre se dan, así como tú bien señalas, en épocas electorales? No hay nada que hacer con estos sindicatos, ya sea regularlos, exigirles que anuncien con más tiempo, establecer fechas determinadas. No, no se puede realmente regular y, digamos, establecer una tabla de los factores que inciden en el pasaje. Claro que sí. De hecho, desde el gobierno anterior, el de Danilo Medina, el Intran comenzó a gestionar y a negociar con los sindicatos que, en lugar de ser carros de concho y guaguitas, como comúnmente las conocemos, se compran autobuses modernos y se haga un pago electrónico. Y el grupo de choferes que quizás no eran suficientes para trabajar ahí, bueno, se ingresan ahí y el resto se les pensiona. Entonces, hubo unos corredores que se crearon, este es el de las niñas de casa, uno de los girasoles y uno de la churchis, que efectivamente han sido muy bien manejados. Y eso es manejado en asociación entre el gobierno y los dueños de esos sindicatos, los líderes de esos sindicatos. Ahí el precio que se cobra por pasaje viene con una tabla de unas ponderaciones que el BID asesoró al gobierno para definir cuáles eran. O sea, que sí es posible. Lo único es que hay que tener voluntad. Pienso que algo que, para mejorar, es por qué no hemos aumentado la cantidad de corredores si los únicos que hicimos, que son tres, fueron los que se dejaron completados en el gobierno anterior y que no se pusieron en funcionamiento precisamente por la pandemia. Entonces, esos corredores que ya venían conceptualizados, digamos, se implementaron hace unos años, han dado resultados y por qué realmente no hemos seguido avanzando en cuanto a los corredores. ¿Es básicamente voluntad o hay algún tema con los mismos sindicatos? Bueno, hay que sentarse a negociar con los sindicatos. Eso es un proceso bastante, digamos, estandarizado a nivel internacional de lo que hay que hacer. Tú tienes que negociar con ellos, ver quiénes de los choferes pueden quedarse. Esos choferes pasan de ser trabajadores informales desde el punto de vista de seguridad social a cotizar en TCS. Su salario aumenta. Y lo otro es aquellos choferes que no, por alguna razón, quizás no caben ahí o están ya en edad. ¿No cumplen? Claro, o tienen edad para no trabajar o tienen una condición de salud que no les permite trabajar, bueno, pues se pensionan, el estado de una pensión. Y los vehículos que están circulando se chatarrizan, es decir, que se sacan de circulación definitivamente. Eso ha dado buenos resultados a mi punto de vista. No tengo el número exacto, por ejemplo, a nivel de ingreso, porque no es un dato que se publica. Pero es muy ventajoso para los dueños de vehículos y los dirigentes de los sindicatos, porque el mismo BID estima en América Latina que la diferencia que hay de cuando tú pasas de un cobro manual, que es el que se utiliza en las rutas habituales dominicanas, a un cobro electrónico en una tarjeta, te aumenta entre un 25 y un 35% inmediatamente el ingreso. Entonces, digamos que ganan los choferes, están ya bajo la formalidad. Hay un grupo que sale por pensión, se eliminan esos carros que son, siempre están en malas condiciones, se chatarrizan. El gobierno gana porque organiza la ruta. El pasajero gana porque esa ruta cumple o debe cumplir con los llamados KPI, que son indicadores de... De performing. De logro, ¿no? De logros. Y ganan los dueños de los vehículos, los líderes del sindicato, porque realmente aumenta su ingreso. Entonces, como un ganar-ganar, lamentablemente no se han seguido haciendo más porque ese proceso de negociación al parecer ha sido más complejo o no ha habido la voluntad de hacerlo. Recordemos que en los últimos tres años han habido tres directores del INTRAN, un proceso de la nueva ley... Pero uno de ellos era un sindicalista. Sí, coincidencialmente ese fue el que impulsó, el que materializó el tema de los corredores. Obviamente, toda la negociación ya venía hecha. O sea, lo que había que implementarla, ponerla en funcionamiento. Pero después de ahí no ha habido más nadie que haga nada. Entonces, Richard, ¿y con el tema de los combustibles? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo recuerdo que en un momento se anunció que el subsidio y el precio estable, creo que la gasolina tiene ya dos o tres años a 293 pesos, la premium, el galón. Y se dijo que eso iba a cambiar, pero hemos visto cómo se ha mantenido congelado y el gobierno lo que dice es que sigue subsidiando. Sin embargo, nosotros no vemos reflejado que, como el anuncio famoso de si suben, suben, si bajan, bajan. No bajan cuando baja el petróleo a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer no ha habido la decisión de normalizar el precio. Recordemos que en marzo de 2022 el presidente Abinader dio un discurso, hablando de medidas para combatir la inflación, muchas de esas medidas realmente no surtieron efecto. Digamos que la única que sí surtió efecto fue lo que él dijo, que cuando el barril del petróleo, WTI o de Texas, que es el que usamos de referencia acá, esté entre 85 y 115 dólares el barril, pues ahí la gasolina se iba a quedar fija en el nivel que estaba, que eran 293 o 297 pesos por galón de gasolina premium. Obviamente para las gasolinas regulares y los gasoiles hay otros precios. Entonces, bueno, el petróleo del año pasado, mitad del año pasado, comenzó a bajar, se mantuvo alrededor de 78 por los 80, y uno esperaba que efectivamente, como el presidente, cuando bajara 85 dólares el barril, estuviéramos reducciones importantes del precio de la gasolina. Eso no sucedió. ¿Se ha hecho un tipo de compensación con ese beneficio? Es posible que se hubiese hecho un tipo de compensación. Ahora bien, eso es lo que hay que explicarlo y transparentarlo. Mira, el subsidio fueron tantos miles de millones, por aquí, por no ajustar el precio, estamos ganando esto para compensar el subsidio que dimos en 2021-2022. Eso es transparencia. Ahora bien, no se ha hecho y nos impacta por dos vías. Uno, el precio efectivamente es más alto. Y dos, de los impuestos que tiene la gasolina, nosotros pagamos un 16% del precio de importación. Entonces, si el precio de importación lo mantenemos alto, como está ahora, pues ese 16% de impuesto tiene una base mayor, por lo tanto, pagamos más. Es decir, que estamos pagando más por la gasolina, por mantenerla elevada, pero también más de impuestos, porque la base de ese 16% de cálculo que le estamos haciendo al precio de la gasolina sigue elevada. Bueno, hay un poquito de luz de por qué los combustibles no bajan. Gracias a Richard Medina por estar con nosotros, con este tema tan interesante. Richard, ¿cómo puede la gente continuar la conversación contigo? En X, lo que antes era Twitter, me pueden seguir en arroba Richard Medina G, arroba Richard Medina G en Twitter o X, o X, como se llama ahora. Sigan a Richard, economista, maestro, un hombre brillante en todo el sentido de la palabra. Gracias, mi gente, por habernos acompañado. Esto fue Al Mediodía con Mariotti y compañía. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.